La asamblea pasada intervino Guillermo Bierza y hizo un... de alguna manera interpeló a la asamblea manifestando la necesidad de que las intervenciones constituyeran aportes para una reflexión y que hubiese algún tipo de compromiso de parte de quien interviene respecto de esta sustancia, es decir, esperar la devolución de la asamblea transformada en la problematización de lo que se dice. A mí me quedó eso y algunas cosas que fueron ocurriendo en estos 15 días un poco me decidieron intervenir en esta asamblea e intentar hacer justamente eso, proponer una reflexión sobre cosas que han ocurrido en esta asamblea bastante más allá de los últimos 15 días. No voy a decir que fue disparador lo que ocurrió en los últimos 15 días pero yo creo que hay mérito para intentar una reflexión sobre lo transcurrido en los últimos meses. me llegó profundamente el artículo que escribió Horacio la palabra volatil y me puse a pensar la asamblea trabaja con palabras así como... a ver, la palabra es quizás el átomo de la historia así como todo lo natural está constituido de una unidad indivisible se creía que era indivisible por ese refuso átomo la historia está constituida por palabras y los que trabajamos en las ciencias sociales trabajamos con las palabras ¿qué es esto de la palabra volatil? lo volatil es lo que desaparece no desaparece pero deja de tener tangibilidad de lo que es sólido o lo que es líquido pasa a constituirse como gas y el gas no lo podemos tocar el aire no lo podemos tocar la palabra de la política en los últimos tiempos efectivamente se ha transformado en una materia volatil que no puede aprenderse por mucho tiempo cambia totalmente y es a caballo de ese cambio justamente la palabra volatil el juego que utilizó Horacio en su texto que se producen cosas como la que vimos esta última semana pero a mí esto me lleva a otra reflexión que es ¿cuál es la función de Carta Abierta? ¿para qué estamos acá? ¿por qué estamos acá? y eso me hace recordar la forma en que yo fui convocado por Carta Abierta yo me sentí convocado por la interpelación de construir discurso con una palabra que no sea volatil una palabra que esté llamada a permanecer y que esté llamada a seguir dando sentido a el debate de la política en la Argentina la política en la Argentina está tremendamente vaciada de sentido eso es lo único que puede explicar cosas como las que estamos viendo eso es lo único que puede explicar esto de un Macri que como dijo Gioja ayer creo le vamos a mandar la marcha peronista para ver si la prende porque claro por las cosas que ha dicho la última semana eso solo puede explicarse en quien usa la palabra como una un ente instantáneo y llamado a desaparecer ese vaciamiento de la política producto de la ausencia de discurso es el que dio nacimiento a Carta Abierta o por lo menos yo lo interpreté así pienso que somos muchos somos no sé cuántos pero creo que coincido con otros compañeros en que el llamado de Carta Abierta es ese y lo que Carta Abierta ha venido sembrando en esas 19 cartas es justamente eso la apuesta a una palabra que sea permanente muy lejos de la palabra volátil lo que es volátil en la política son las fotografías que en enorme cantidad vamos viendo en cada coyuntura electoral lo que es volátil en la política es la enorme cantidad de personas que en cada coyuntura electoral se proponen o son propuestas para llenar una cantidad mucho menor de vacantes en los puestos selectivos de la organización del Estado la función de promover esas candidaturas es extraña a la función del gastamiento nosotros no tenemos esa función nosotros no somos un partido político que busque el poder como objeto esencial y convocante de esto que ni siquiera es una organización lo hemos dicho muchas veces e incluso lo reivindicamos no es una organización no tiene personería jurídica no tiene autoridades no tiene autoridades no tiene autoridades tiene un espacio de funcionamiento horizontal con una mecánica mínima de coordinación pero no tenemos un sistema de elección de autoridades con vocación de capturar algún espacio de poder en la organización institucional la cuestión es que yo creo que en ese otro objetivo que inicialmente este espacio se planteó que es el de la palabra permanente hay muchísimo trabajo y es imprescindible en la sociedad porque el elemento fundamental del vaciamiento de la democracia es la volatilización de la palabra lo hacen todos los días los medios lo practican como instrumento fundamental a cada rato hagan un pequeño ejercicio todos sabemos que el aprendimiento de internet como instrumento de comunicación en red ha multiplicado en forma exponencial la disponibilidad de textos y el acceso de millones de personas a esos textos yo puedo hoy enterarme en este momento de lo que pasa en la capital de Mongolia en Ulanbator si se me ocurre buscarlo y puedo hoy enterarme de qué dijo ayer Zizek sobre la crisis griega esto está al alcance de la mano por la revolución de las comunicaciones pero eso tiene una otra cara esa moneda tiene otra cara y es la el bastardeo de la palabra hagan el intento de buscar en internet en los diarios en la literatura política de fácil acceso la definición en forma clara de cuál es la identidad política de un dirigente se van a encontrar con que muy difícilmente los textos en internet se lo digan porque se ha vaciado en la política la discusión de las ideas y se centra hoy la lucha electoral en el voto de un personaje por sus atribuciones porque tiene cara linda porque tiene un tatuaje acá como tenía este muchacho que ya es un recuerdo casi anónimo porque muy pocos se acuerdan de su nombre o se propone votar a un candidato porque es deportista se propone estoy argumentando compañero se propone votar por los atributos personales y frente a eso la apuesta de esta asamblea es la rejeratización de la palabra y el discurso voy a tratar de ir terminando para no me aburrimos más yo creo que hay que reflexionar sobre eso porque me parece que por lo menos que es lo que yo personalmente percibo en los últimos meses quizás hubo oportunidades donde este objeto fundamental se confundió un poco y hubo una cierta tendencia a incursionar en aquel otro objeto de la política que es extraño en carta abierta no porque yo no lo haga porque yo sí yo lo hago porque soy militante de un partido político y por supuesto que esto quiero decirlo en términos más claros y directos si la asamblea se manifestó lo contrario a la candidatura de Daniel Scioli que así lo hizo yo también lo hice pero lo hice en mi partido y en este lugar cuando vengo vengo con intenciones de contribuir a otra cosa y voy a terminar recordando algo que me ocurrió aquí en la asamblea todos recordarán que cuando se debatió la carta 18 yo argumenté pidiendo una expresión más clara en la carta y en ese momento hubo un compañero que está por acá presente que me dijo no mirá no corresponde que hagamos una expresión más clara porque eso lo hacen todos y nosotros tenemos vocación de hacer algo distinto en la política cosa que yo valoro y coincido ahora digo ni tanto ni tampoco porque en algunas circunstancias y esto lo vuelvo a decir en ese momento estábamos en pleno apogeo de la operación golpista montada con la muerte de Nisman y había necesidad de plantar una posición es cierto y vuelvo a Horacio es cierto que muchísimos textos que tienen una permanencia notable no han sido descritos en un lenguaje para el pueblo como es el capital pero no es minuciato que cuando el mismo autor del capital empezó un texto diciendo un fantasma recorre Europa ese texto estuvo escrito en un lenguaje para el pueblo porque la conmoción que había en Europa lo merituaba en ese momento compañero a la reflexión que yo quiero proponer es reflexionemos sobre si tiene entidad proponemos seguir con esta tarea que nos hemos asignado de por contrario al vaciamiento de la política llenarla de contenido permanente a través de la palabra haciéndolo cuando corresponde en un lenguaje que quizás sea barroco y haciéndolo cuando corresponda cuando la granulada de los acontecimientos lo merituen en un lenguaje claro y grato gracias gracias gracias